Mira cómo está loca, por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te viene Te quiere entregar en cuerpo amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quieres ser el amor de tu alma El calor de tu cama y sentir tus caricias Ser de ti para amarte hasta la eternidad Quererte y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo por siempre Quieres ser el amor de tu alma Quieres ser el calor de tu cama Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo por siempre Por siempre Por siempre Quieres ser el amor de tu alma Quieres ser el amor de tu alma Quieres ser el amor de tu alma